Inserto en una zona de alta conectividad y plusvalía de Valdivia, se encuentra Condominio Jardín Sur. Proyecto de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, plaza interior, juegos infantiles y acceso controlado. Visita y cotiza 100% online en sibilia.cl Proyecto de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, plaza interior, juegos infantiles y acceso controlado.